Entre 1926 y 1934 el médico o miópata Edward Bach descubre justamente las flores de Bach. Estas son una serie de esencias naturales florales que se utilizan para combatir diversas situaciones emocionales que pueden ser el estrés, obsesiones, miedos y para esto nosotros estuvimos dialogando con una especialista aquí en San Rafael que nos va a ampliar mucho más sobre este tema. Las flores de Bach son esencias que trabajan sobre la parte emocional. Fueron descubiertas por Edward Bach, un médico alópata de origen galés y por eso a ellos se le atribuye el nombre. Las flores en sí son 38, fueron descubiertas 37 por él y otra es agua de manantial. Trabajan específicamente sobre distintos estados que son arquetípicos, marcados por toda la humanidad. No son específicos de una característica personal. Las flores de Bach es una terapia alternativa reconocida por la Organización Mundial de la Salud en donde es totalmente compatible con otro tipo de terapias. No necesitamos dejar cualquier tipo de medicación que esté tomando la persona. En sí no tiene ningún tipo de contraindicación tampoco. Incluso la pueden consumir los niños, el bebé, una mamá que está amamantando. Incluso se le pueden dar a los animales y las plantas. No hay riesgos y en sí la forma de toma, que es bastante importante, cómo se realiza el diagnóstico y cómo toma la persona. Se administra a través de un frasco gotero, en color caramelo, con pipeta de vidrio y el terapeuta indica cómo tomarlos, que eso es en base a la charla que se tiene con el terapeuta que le va a prescribir cuáles son los florales que se incorporan dentro del frasco. No más de seis florales. Cuando la persona llega a la consulta, en sí a veces no está en contacto con lo que está sintiendo. Entonces a través de una charla se arma el diagnóstico en base a las flores que se van a necesitar. Primero, haciendo contactar a la persona con lo que siente hoy, con cómo se siente. Si hay tristeza, si hay angustia, si hay ansiedad, si hay estrés. O sea, el sistema floral de BAS puede trabajar sobre distintas problemáticas, pero en sí es importante el contacto con lo que la persona está sintiendo hoy. Sobre eso vamos a trabajar. Si hay un origen traumático de hace años, que puede tener un origen de 5 o 10 años, lo vamos a abordar, pero tiene que ver con cómo hoy se siente. En sí hay flores, como Staros Betten, que trabajan sobre los traumas. Y en sí puede tener origen remoto, pero hoy está repercutiendo a nivel físico. Con respecto a cómo actúan las esencias de BAS, en sí lo que hacen es inundar a la persona de vibraciones positivas con respecto a la consulta, el estado por el que se manifiesta. O sea, viene a la consulta diciendo, bueno, estoy triste, no sé qué me pasa, ni de dónde viene este estado, que temporalmente me invade. Entonces, en ese caso se administra un floral que lo que hace es ir modificando esa situación solo con la toma acorde a como se le indica, inundando de la vibración opuesta precisamente a ese estado. Por eso es que en sí es un método tan simple, porque lo que trataba era de preservar BAS la simpleza del sistema y que se entienda de que no era tan complicado encontrar la sanación. Bien, con respecto al armado de las flores de BAS, se preparan en un frasco gotero, color caramelo, con pipeta de vidrio, se colocan 6 a 7 flores dentro del frasco en sí y después cómo se toman. Eso está preparado con agua mineral más una dilución de una medida mínima, un cuarto de brandy o coñac, que es el conservante, y las esencias de cada flor según lo que indicó el terapeuta. Entonces, se combinan esas flores y se indica tomarlo acorde a la situación. Puede ser que la persona las tenga que tomar como mínimo 4 veces al día, 4 gotas debajo de la lengua, como máximo cada 10 minutos. Esas mismas 4 gotas, siempre son 4 gotas. Pero en base a la situación por la que llega la persona a la consulta, es en lo que se basa el terapeuta para decir, bueno, las vas a tomar de esta manera hoy, de esta manera a partir de mañana. A veces se da la impregnación, que es una forma en donde la persona las tiene que ingerir cuando recién va a tomar flores de vasco, cuando nunca en su vida tomó flores. Entonces se indican cada 10 minutos durante la primera hora, cada 20 minutos durante la segunda hora y cada una hora el resto del día. Eso es el primer día. El segundo día, cada una hora todo el día. Y recién a partir del tercer día se indica 4 tomas diarias o 6 tomas diarias si la situación lo necesita. Bueno, como ya dijimos, cada tratamiento necesita de una fórmula específica. Eso lo vamos a tratar en los próximos programas de Activa Mujer. Bueno, para ir cerrando vamos a aconsejar que las personas se introduzcan cada vez más en estas temáticas. Las flores de vasco es una terapia alternativa y complementaria y es importante que consulten con respecto a las distintas problemáticas que tengan a un terapeuta y manifiesten, expresen cuál es la situación porque hay un floral para cada situación. O sea, ante distintas e inmensidad de cosas que nos pasan en la vida las podemos llegar a arribar y abordar con este sistema que es completamente natural y que es accesible a todo el mundo. ¡Gracias!